Que asco de motor tiene este coche, macho Te voy a perdonar, ¿vale? Ya veo cuando saque mi helicóptero Te perdono por esta vez Vale tío, estoy en el centro, ¿vale? Va Tengo que ir a buscarte, ¿no? Si Espera a ver si encuentro un garaje Estoy en... Arriba Debajo del aeropuerto ese pequeñote Donde el maletín rojo Y la tienda comida Vale, hacemos una cosa, cojo el coche Y luego ya me indicas, ¿vale? También Porque aquí en este servidor Los garajes no son lo que parecen Aquí la gente no es lo que parece, tío Aquí es todo un misterio Aquí todo es un misterio, tío Ya te he visto Muchos coches para ti, ese Sí Oye, que insumidas, hijo de puta Hombre, llevo un clase G ahí de esto de seis ruedas Ese sí El fío al punto Hey, puntito ¿Cómo está mi manito? Saluda ¿Cómo estás? Espera a que te salude Hola, ¿qué tal? El gorro es un pinche mamado Pues tía, ¿qué coño has hecho, tío? Te han matado a Peñaki Yo no he sido ¿Qué dices, tío? O sea, aquí hay dos muertos ¿Qué coño están haciendo? ¿Están haciendo yo o están colgados? Borrachos aquí perdidos Están buscando lombrices Boca arriba Bueno, tú sabrás, tú sabrás Tú eres el experto aquí No, no, pero ¿qué coño, tío? ¿Están muertos o qué? Están tomando el sol, ¿eh? Hombre, puede ser que se hayan muertos un poco Un poco solo A ver Yo iría a mirar cuánto cuestan las armas Eso para empezar Pues, yo lo veo, buen idea Yo lo veo, sí A ver si no son muy caras WTF Hola Tiene una cara ¿Tiene una cara de colgado este cabrón? Hay un tío de... ¡Ah, que eres tú! ¡Ah, claro! Si me iré pendiente, cabrón Yo digo, ¿qué cara de colgado tiene este cabrón? ¿Y eres tú, tío? ¿Cuánto coño os he entrado antes que yo, tío? ¿Que va dentro detrás de ti? Bueno, pues no me equivoca, va Tienes una cara de colgado Si, lo sé, pero a mí no... A mí solo me deja Además, a mí solo me deja coger armamento de... Amelé, ¿no? Si Bates, botellas de bar Extintores Eh... Un bate de... ¿Cómo se llaman? Los palos estos de... ¿Cómo se llaman? Los palos estos de... De golf Cuchillos Nike stick Que no sé qué es Y un petróleo Nike stick Me voy a coger un cuchillo, ¿vale? Si Aunque lo suyo sería conseguir una... Conseguir una... Algo, tío Algo para... De profesión, ¿eh? Ser gruistas o algo Eso molaría un huevo Si Es que el gruista molará un huevo, tío Es más, creo que me voy a meter en su UTS A ver si puedo hablar con ellos, ¿vale? A ver si nos pueden dar el... Si Si Me metemos mecánico gruista o algo así Si, esperaselo Voy a entrar, ¿vale? A ver si me encuentro por ahí algún admin Ok Ah, mira, hay uno aquí Hola Hola, ¿qué tal? Hola Eh... ¿eres admin o mod? Si, soy admin Hola, ¿qué tal? Mira, soy Ryoga Que estaba preguntando ahí en el chat de... A ver si podía alguien ayudarme Porque... Llevo un tiempo con nuestro servidor Pero... Eh... En fin, te comento, ¿vale? Mi primera idea era meterme en... En MS Pero... Me fueron comentando tal No me... No me encajaba mucho con mi sistema de juego Y estaba pensando De... Hacer una whitelist Para... Ser gruista con un compañero con el que juego normalmente En plan de... Embargos de coches Y... Lo que la policía... La que la policía me vaya diciendo Tener un negocio Que sea de gruistas Y no sé si eso está permitido ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo proceder? Por ahora no está contemplado Ahora mismo De hecho... En parte ese tipo de trabajo Lo podrían haber hecho los mecánicos Pero lo harían pardísimo Todo dicho así Vale, ¿y qué me aconsejas? Porque ahora estamos dentro del servidor Mi colega... Bueno, mi colega está intentando entrar Pero... ¿Qué me aconsejas? Para hacer así de algo entretenido De... De empleo que tenéis en el server Jodín, eso es un servidor de rol Eso vete por ahí, descúbrelo Es que si te lo cuento No, a ver Ya sé, ya lo sé Pero que me refiero ¿Qué tipo de profesiones puedo realizar? Que es lo que me interesa Pues... No sé... Profesiones legales y profesiones ilegales O sea... ¿Pero qué tenéis? ¿Un límite? ¿Tenéis unas plantillas o algo? ¿Cómo funciona? Sí, las tenemos... Pero bueno, tampoco te voy a contar Cómo funciona el servidor O sea... A ver... No sé por qué... Este tipo de interrogatorio Dicho así... Lo siento, perdón A lo mejor soy un poco gordo Ah... Pues... Pues sí, la verdad es que sí O sea... Que entonces tengo... Las profesiones las tengo que pedir on roll No es por... No es por... No es por white list No es llegar tú y decir... Oye, quiero o no Vale, es que el otro día me comentaron al revés Me comentaron que pasas por aquí Para... Para que me diéis si vosotros... Eso... Una white list o lo que sea Podías hablar con... Con la gente que estuviese por aquí Pero eso no te registro aquí al... Al... Al TS Que como veas no estás... No cuenta de invitado Ya, sí Eh... Pues nada, pues era simplemente eso De que... Que tenía que hacer para... En fin, pues nada Nada, simplemente eso No es ningún interrogatorio Simplemente tenías las otras preguntas No, 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 no... Sí, sí Nada, nada Bueno, pues eso Vale, pues muchas gracias Nada, hombre Hasta luego Chao Tú has escuchado... No has escuchado lo que ha dicho él ¿No? Es que no sé si colgarlo... No sé si colgarlo en el vídeo Porque... De verdad, chavales Si estáis viendo esto Yo... Yo a veces... A ver, el tío correcto Pero debe estar hasta... Tan hasta la polla de... De la gente que le pregunta de todo Que... Seguramente me ha contestado así En plan diciéndome... Creo que me ha dicho Es que no sé a qué bien este interrogatorio Pero... Pero qué interrog... Qué interrogatorio, tío Y sí, yo tío Si se lo has preguntado las profesiones Y aparte pone... Pone en el puto juego Que si tengo dudas Que... Que pregunte en TS3 Tío... Y si... Y si llevamos al taxi Y si llevamos a un taxi Que nos diga... Oye, nos envías a... A... Yo que sé... A la oficina de empleo ¿Te parece? Pero si en la oficina... Ya subimos... Ya tío... Pero yo que sé... A ver... A ver... Vamos a llamar a un taxi... Aunque se vale... ¿Es este el taxi? No... 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 Es que sea la mujer que nos subamos al techo ¿Qué está de brazos esto? Lo golpea... Fíjame... No... ¿Cuál es el botón de las acciones? En el móvil, animaciones ¡Ah, amigo! Dos, tres, cuatro, cinco ¡Ah! Seis ¡Vamos! Siete, ocho Nueve, diez Hostia, estoy todo fuerte, hermano Once, doce No viene el puto taxi, tío Nos han dejado plantados, tío ¿Qué te parece? Ya me lo temía Pues nada Fumando espero Al hombre que más quiero Nos vamos, tío Nos vamos a nuestro coche Vámonos porque esto no Esto no tiene pintas Pues nada, tío Vamos a intentar descubrir Cómo coño trabajamos aquí A ver, vamos a buscar a peña Qué asco de motor Tiene este coche, macho ¿Qué quieres? ¿Quieres ir a pata? ¿Quieres ir andando? ¿Listo? Te dejo aquí en la puta cuneta, tío Como una puta Es lo que podríamos hacer Bájate del puto coche No, 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 no Bájate del puto coche ya, tío Y le vas a chupar la polla Hijo de puta Le vas a chupar la polla Un camionero para... Míralo Mira, te dejo Te dejo Te dejo Te iba a decir que le ibas a chupar la polla A camioneros, tío Te dejo en fila india Para que te llevara a la ciudad Pero en fin Mira Te voy a perdonar, ¿vale? Te perdono Ya veo cuando saque mi helicóptero Te perdono por esta vez ¿Quieres ir al cine? Sí A ver una porno Porno gay ¿Qué pasa, amigo? Tienes problemas con el coche ¿Cómo que loco? ¿Quién ha dicho eso? Tranquilo, tranquilo Tienes problemas con el coche Necesitas batería Sí Pone batería al coche Venga Anda A ver, usted lo atropello No Joder, hacéis el tío Corriendo de la tienda Y lo han atropellado, tú Mirá ese ahí arriba El colgado ese Míralo, tío Ese Parece un pajarito, tío Míralo, el palomo Palomo cojo ¿Y este no es fusil? Cuidado que ese es segurata, ¿eh? Oye, ¿tú crees que pueda aparcar ahí? ¿Pero dónde? No, no se me llevará el coche a la grúa Como el otro día, ¿no? Hostias Mejor lo quitamos ahí, ¿o qué? ¿Cuántas peñas hay aquí, no? ¿Movemos el coche mejor o qué? ¿Por ahí en la acera esa? Sí, no sé Muevelo de sitio A ver si Coló en doble fila Aquí hay muertos, tío Hay un muerto aquí Buenas Buenas ¿Qué tal? Pero nada ¿Sabes si hay algún policía por aquí De servicio? No sé Eso estoy Eso estoy viendo Mira, ahí anda uno corriendo Vale, gracias ¿Eres tu barrio? Sí, sí Doraemon Coño, ¿qué viene que está pasando aquí, tío? ¿Me están pegando a un polio? Este es el puto mundo al revés, tío Este es el puto mundo al revés Sí, la otra que dice De Doraemon Hola, buena tarde Sí, no Le preguntaba Si está usted de servicios ¿Es policía? Sí, sí Efectivamente ¿Y qué le ha hecho su compañero? ¿Ha puesto una multa mala o qué? Nah, ese es un compañero Es un maniquí Eso, si se enfadan contigo Te dispara Es mejor eliminarlo lo antes posible Ah, es un robot Es un robot de estos que gobierna la ciudad Sí, un droide Es un droide Un droide Agresivo Hijo de puta Nada, señor agente Le preguntaba ¿Sabes si hay alguna oficina de empleo por aquí, por la ciudad? Para empezar a trabajar en algo Sí, en el ayuntamiento está la oficina de empleo Sí, ya lo he visto Pero es que solo hay ofertas de pescador Y no tengo experiencia en eso No sé si hay algo más que pueda hacer Están la de pescador, taxista y mecánico Sí, la me equivoco Ah, pues taxista quizá Y mecánico también Perfecto Aquí Barry sabe Vale, muchas gracias, agente Gracias Ah, hasta luego Buenas tardes ¡Puta mierda! ¿Se me ha llevado el coche? ¿Barry? Está ahí, gilipollas Se lo he guardado aquí Joder Pensaba que se me había llevado otra vez la grúa Vale, pues nada Vamos a ver si podemos hacer algo En este puto servidor Porque a este paso, tío ¿Qué es esto, tío? Que queremos trabajar y no nos dejan Esto ya parece la realidad Esto ya parece la crisis Sí, es verdad ¡Hola, taxi! Madre mía, cuánto taxi, ¿no? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Cuánta peña, tío! ¡Todo vaya coche, ¿no? Es que aquí todo el mundo ya va con su puto coche Mira, la otra vez está y el de la moto, tío Casi no habrá que apuñalar luego algo Va, ya ves tú Sí ¿Qué hace? ¿Qué hace este? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace, escorrao? ¡Ayuda, ayuda! A ver, señor taxista ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayudeme, por favor! ¡Papárenme ahí por un momento, señor! ¡Policía! ¿Sabe usted le no puede subir un móvil al p*** si está aquí, ¿no? ¡Policía, policía, ayúdeme! ¿Quién coño pide? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué coño está pasando aquí, tío? ¡Ayuda! ¡Ay! Mira, 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 le van a pistolear Le van a pistolear ¡Policía! ¡Pero che, que secreta! ¡Las manos arriba! Sí, sí, es secreta, tío, es secreta ¡O lo vayan al micro, no! ¡Agentes! ¡Brutalidad policial! ¡Agentes! ¡Agentes! ¡Que te calles ya, coño! ¡Ayuda! ¿Ayuda a quién? ¿Quién pide ayuda? Quien no me cargan la textura A ver, ¿por qué cuando le di el alto no me hizo caso? ¡Ey! ¡Pósalo, compañeros! ¡Pósalo! ¡Ah, sí, que secreta, eh! Oye, ¿quién está pidiendo ayuda, tío? ¿Quién pide ayuda? ¿Quién pide ayuda ahí? ¿Quién pide ayuda ahí? Y va y me lo metes encima de un documento ¿Pero tú te crees que ahí se aparcan los coches? ¡No, no, no! Que solamente... Yo sé que era una rampa Pero la rampa... ¡Una rampa con escalones, no! ¡No sé! ¡La rampa estaba al lado, colgado! ¡Una rampa! ¡Una rampa! Que no me cargan las texturas, tú ¡Vale! Las texturas, Barry Este viene de Matrix, tío Este viene de Matrix Las otras texturas, tío No me jodas Oye, ¿el de blanco? Sí Hola ¿Cómo? ¿Perdona? Creo que no lo volveré a hacer Déjeme lo corta Si, hago seguridad, trabajo de mecánico No, no, estoy en ello Voy a preguntar aquí a la oficina de empleo A ver si... Es aquí, ¿no? Sí, sí, es ahí Ahí mismo, ahí puede... Puede trabajar Y la... La central de los taxistas Está por aquí atrás, justo Ah, muchas gracias, agente Gracias Ah, de nada Siempre tan fieles Siempre fieles Claro, claro Bueno... Se ha quedado pillado, ha dicho ¿Qué coño está diciendo esto? Vale, no... ¿Qué se llama, marín? ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdeme! ¡Hostia, que estoy sediento! ¿Qué pasa, tío? ¿Quién pide ayuda? 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 En el cristal En el cristal, espera, voy ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Cómo que...? ¿Cómo que llamas la policía? ¿Te han secuestrado? ¿Qué te han secuestrado? No, no... Voy, voy, voy Me he bugueado No sé qué ha pasado ¿Te has bugueado? ¿Te has bugueado? Llama a la poli, llama a la poli Sí, hombre, ahora la llamo ¡Poli! Gracias Dice gracias ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado ahí? No sé, tío Entre el muro He respawneado He spawneado Y pone Ve al aeropuerto Somos iguales, tío Me estoy mirando un puto espejo Solo que tú tienes perilla Eres más guay ¿Cómo? ¿Qué me dices? Mira, coges Te vas a este punto blanco Que hay aquí Y te vas al aeropuerto Mi gemelo Es mi gemelo malvado Barri Fíjate Es mi gemelo Te pones encima del punto Vámonos, Barri Vamos a comprar bebidas Oye, van a reiniciar el server en 10 minutos, ¿eh? ¿Lo sabes? Ya, ya, pero yo si no compro bebidas me muero ¿Qué va? La moto Lo cargo, ¿eh? Deja ¿Qué no me funciona? Alguien que me ayude Hermano 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 Tranquilo Tranquilo, hermano Pronto te sacaremos de ahí Tranquilo Es una Tranquilo, tranquilo No, no No te alteres No te alteres Estás en una realidad paralela, ¿vale? Vale, vale, vale Estás en una realidad Estás encerrado en una realidad Pero tranquilo Yo te voy a ayudar Vamos a ser aquí los dueños de la ciudad Tú y yo juntos No me deja No me deja Tranquilo, tranquilo, hermano Espérate Que va a buscar ahí Vale, vale, vale Espérate Voy a buscar un bate Para intentar romper el cristal Tranquilo Aguanta, aguanta Ayúdame No puedo correr Bueno, ¿qué? Barry Que tenemos que coger el... El coche, ¿no? Eh... Chavales, chavales ¿Qué? ¿Qué, hermano? ¿Qué pasó? Hermano Que ya me deja Ya me deja ir al aeropuerto Ah, qué bueno Eh Enhorabuena Nos vemos ahí, hermano Cuídate Te quiero I love you I love you Siempre juntos Yo también, tío I love you Se fue Se me ha ido mi hermano Que le den por culo a mi hermano Me quiere quitar aquí... El negocio El negocio Me quiere quitar la... Me quiere quitar la herencia Taxista, tío Podemos ser taxistas ¿Nos ponemos taxistas o qué? Y te llevo yo en el de copiloto Pero va a ser... Bueno, pues yo me pongo desempleo Tú eres mi segurata, ¿vale? Claro, es que si no, no cobro Venga, taxista Oye, vamos a hacer una cosa, Barrio Vamos a hacer un rol guapo, ¿vale? Yo soy el taxista Y tú eres el psicólogo El psicólogo, ¿vale? Va a ser un taxi Va a ser una cabina de... Va a ser un coche taxista Pero con servicio de psicología, ¿vale? ¿Te parece? Venga, vamos a coger... Recibe una llama de taxi ¿Quieres atenderla? Aún no Vamos a esperar Yo tengo que ir a comprarme vida Que me muero ¿Dónde cogemos? Aquí atrás Me estás gastando toda vida, tú Vale, vale Espera Sí, en rojo, ¿eh? Vale, vale Vamos a... ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Barry! ¡Barry! ¡No! ¡Cabrones! Espérate ¿Qué puedo hacer, tío? Y me está esperando una llamada Lo siento, Barry Tengo que atender la llamada El nuevo Cieno se atiende solo Esperate, voy a demorar un EMS, ¿vale? Espérate ahí, espérate ahí, tío Sí, o si no el poli que está ahí Vale, el poli no, tío Vamos a ver un EMS ¿Cómo era, tío? ¿Servicio? No ¿Móvil? Ah, ¿móvil? ¿Servicios? MS o ambulancia Emergencias, ¿vale? Ahí Dale, dale ¡Por favor! Un... Rápido Una ambulancia para mi amigo Se ha desmayado Vale Has llamado a la ambulancia Ok La ambulancia viene, tío ¡Uh! Se está poniendo interesante esto, eh Madre mía Tenemos que currar un huevo Para sacar aquí Algo de roleo, eh Entre nosotros, tío Barry, aguanta ¿Me oyes? No vayas hacia la luz ¡Aguanta! Tío, no va a ni un lobo Aguanta, hermano Ya viene la ambulancia Tranquilo Ah, mi colega se ha desmayado Que me ha dado la insolación Viene la ambulancia Viene la ambulancia Ay, tío Madre mía Voy a fumar un cigarro Mientras espero ¿Se ha desmayado? No sé qué coño le ha pasado Tranquilo Agárreme la mano, señor Sobrevivirá Está rezando a la... Dios mío Es que... Es que ahora veo que... Está mirando hacia la mezquita No, eh La mezquita no está para allá, eh A ver Primáticos, tú Vale, Barry Veo la ambulancia Veo la ambulancia, Barry La veo a lo lejos La veo a lo lejos Ya viene Aguanta Lo veo, lo veo Yo veo cosas Hostia Una tetuda ahí En el segundo piso Wow Barry Lo que te estás perdiendo Claro, toma Yo te lo paso Ahí lo tienes Bueno, ¿qué? ¿La ambulancia viene o qué? Vaya servicio de esta ciudad Ahí está, ahí está ¿La ves? Está buena, eh Eh, hostia ¿Tiene rabo o qué? No tiene rabo, ¿no? No, 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 no No, no, no tiene He, hembra Señor sanitario Aquí Coño Aquí hay una ambulancia, tío Pero no sé Sí, sí, sí Señor sanitario Hola Mi amigo, mi amigo Dígame Se ha desmayado, se ha desmayado Aquí Se ha desmayado A ver, iba a rezar a la médica Solo que se ha dado con la cabeza en el suelo Efectivamente Señor, ¿se ha dado entonces un golpe en la cabeza? Sí, algo así Sí, pilar Vale, eh Le veo Veo que tiene Veo que tiene un moratón bastante grande El coágulo de sangre que tiene en la cabeza Es importante No, no, señor sanitario Disculpe Eso es de nacimiento No se preocupe Eso es de nacimiento Tu cara No, no, no No estoy hablando de la celda Estoy hablando del bulto, ¿vale? Ese morado que tiene no es normal, ¿vale? Voy a aplicarle un sedante, ¿vale? Y en cuanto se lo aplique Procedo entonces a la cirugía Va a tener que hacer aquí rápidamente Porque si no, se nos va, ¿vale? Deja un segundo que le voy a aplicar Le voy a aplicar Mira, se levanta, se levanta ¿Qué hace? Ay, Dios mío Que se vuelva a caer Madre mía Hostia, vaya Vaya cirugía Pero usted, ¿qué va a hacer? Madre mía Toma cirugía Si por si el sedante fuese poco Tome otro Vale, un momento Cuidadito, cuidadito, cuidadito Te están pateando a la puta cabeza, tío Un poco electrificado, ¿eh? En serio Poquito a poco se encontrará mejor Poquito a poco se irá encontrando mejor Vale, señor No, aún no, aún no, señor Yo sé que aún no Vaya levantándose poquito a poco Tenga mucho cuidado Y sobre todo si Si ve que se empieza a marear o lo que sea No os avise y lo cogemos ¿Vale? Oh, Barry ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si se encuentra mareado Venga aquí, apóyese en la pared Venga, venga por aquí Por favor, venga por aquí Apóyate, apóyate, apóyate No vayas a caerte, por favor Yo te cojo, yo te cojo Por favor, vayas a caerte Porque usted está sano ¿Vale? Usted es muy bien Muchas gracias, señor médico He cumplido aquí mi misión Si necesitan cualquier cosa Ya saben El equipo médico está por aquí Para todo esto, ¿vale? Gracias Gracias, soy sanitario Venga, buen día Sí, estás muy bueno Hasta luego, señor Vamos, Barry Corre Pero vamos a pedir la vida Que me vuelva a morir Si no Vamos a coger el taxi, tío Venga, venga La revolución Venga, venga La revolución Venga, venga La revolución